Hola que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video, vamos con un tutorial más, en este caso vamos a hacer compras en Shane En un video anterior yo ya les había indicado e inclusive recomendado que es lo que les sale mejor, comprar en Shane en Estados Unidos, comprar en Shane global, utilizar un courier, mandarlo directo con DHL Se los dejo acá en las tarjetas por si tal vez no lo vieron aún para que ustedes tengan claro todo lo que es esa parte Y en este caso lo que vamos a hacer es una importación con Shane desde Estados Unidos usando un courier En este video trataré de grabar lo que es la compra, la prealerta y hasta que llegue al casillero Y en un siguiente video podríamos hacer lo que es el unboxing para que vean como llegó todo lo que vamos a comprar Para utilizar un casillero postal que nos brinda nuestro courier necesariamente tenemos que comprar en Shane Estados Unidos Así que vamos a ingresar esa página, bueno vamos a hacer el registro que es bastante sencillo hacerlo Simplemente es poner nuestra dirección de correo, nuestra contraseña, algunas de nuestras preferencias y le damos clic en registrar Esto ya se los había enseñado en un video anterior pero bueno simplemente un repaso rápido Les van a decir que vayan a su dirección de correo electrónico para que verifiquen su correo Y les puedan adjuntar unos puntos que pueden ser de descuento más adelante Lógicamente después de ya registrarse, iniciar sesión lo que van a hacer es registrar su dirección de su casillero postal Para ello van a ir a la parte de su cuenta, a la parte de direcciones y simplemente es ahí agregar los datos de nuestro casillero Recuerden que nuestro casillero nos da nuestros nombres completos, nuestro casillero como tal Pero eso lo pueden poner en la parte de preferencias para que no haya un error El código postal, el número que nos da nuestro courier, en este caso vamos a utilizar el courier del artbox Y de ahí simplemente dan a guardar dirección y ya estaría guardada su dirección Luego de eso vamos a pasar a lo que es la compra, así que vamos a pasar al PC para indicarles cómo es Muy bien, ya estamos acá en lo que es la página principal Y ahora bueno estamos con los descuentos aquí en este caso por Black Friday Y bueno como ustedes pueden ver acá ya tenemos, pueden ir buscando lo que son las prendas Me voy a la sección de hombre en este caso, luego voy a poner ropa Y para que ustedes vean más o menos, bueno ahí tienen que ir escogiendo cuáles son las prendas que ustedes quieren Sudaderas, camisetas, pantalonetas, pantalones, set de camisetas También hay aquí en Shane, ahí más o menos ustedes pueden ver En la parte de acá abajo ahí hay set de camisetas Bueno ahí es cuestión de cuál prenda es la que quieren Digamos que escogieron alguna de estas prendas Pueden ir a la caja de comentarios en la parte de acá arriba como ustedes pueden observar Y pueden filtrarlo por las fotos Ahí se les hace más fácil para que vean cómo es el producto Siempre los comentarios son buenos Ginse en la tabla de tallas para que más o menos tengan una precisión de cuánto es que mide la prenda Difieren un poco los centímetros de la tabla Pero no es tanto, no es tanto Simplemente de ahí es agregar a la bolsa y ya está Acá yo les voy a indicar algunas prendas que tenemos ya para la compra aquí en mi casa Así que van a ser unas prendas femeninas Y un buzo navideño para mí Así que simplemente acá lo único que tienen que hacer es Como les digo buscar lo que es su prenda Escoger la talla y de ahí ir añadiendo la bolsa Así que bien, eso es lo que voy a hacer Escogí la talla y vamos a ir añadiendo la bolsa a cada una de estas prendas Para más o menos ustedes vean cómo va Vamos a dar añadir a la bolsa Y ustedes ahí pueden ver que se va agregando así Para todas las prendas, acá es otro top Acá también tenemos un conjunto como tal Esto pasa como una sola prenda Y tenemos acá un set de prendas, cuatro piezas En este caso vendría como un set Esto sería una sola unidad Simplemente añadimos a la bolsa Y tenemos acá también lo que es el buzo navideño Que en este caso va a ser para mí Así que simplemente escogemos la talla y añadir a la bolsa No es más Nos vamos al carrito de compras Y acá pueden ver ustedes todo lo que es el pedido que vamos a hacer Tenemos envío gratuito por la promoción en este caso Y acá tenemos contemplado todo Recuerden que este envío gratuito es de envío estándar gratuito Si queremos un express tendríamos que gastar más dinero Así que no lo vamos a hacer Acá les va a parecer que si pueden añadir unos cinco dólares más Como ustedes pueden observar para conseguir un descuento adicional Pero a veces más que todo es alguna prenda de regalo Así que en este caso no me interesa Si ustedes lo quieren hacer Pueden añadir alguna otra prenda para acceder a ese descuento O ese artículo sorpresa Así que bueno, ustedes ya ahí tienen que decidir Acá como ustedes pueden ver Tenemos todos los pagos que son aceptados Paypal, Visa, Mastercard, American Express, Discover Diners La página es universal Así que aceptan en teoría cualquiera de las tarjetas de débito internacional Vamos a darle clic en pagar Y muy bien, acá les aparecerá ya lo que es el monto a total a pagar Y la dirección Acá estará la dirección del casillero Que ya les indiqué agregarla al principio del video Si todavía no la han añadido Van a darle clic donde dice aquí Añadir una nueva dirección Y ya está Simplemente es añadir, poner el casillero y ya Bien, como ustedes pueden ver Acá en la parte derecha Tenemos un cupón del 10% de descuento Si lo activamos Vamos a escribirlo acá Y le vamos a dar donde dice Hecho Para activar ese cupón del 10% de descuento Una vez que lo hemos activado Como ustedes pueden observar Ya se nos ha bajado ese valor del monto total Así que vamos a pagar 57.60 Como ustedes pueden ver acá Es el envío estándar Sí, el gratuito Y que nos dice que un tiempo estimado De al 11 de diciembre Hasta el lunes 13 de diciembre Estaría llegando Acá tenemos los métodos de pago En este caso Si ustedes pueden observar Paypal nos da 3 dólares de descuento Si pagamos vía Paypal Así que yo lo voy a utilizar Para acceder a ese descuento Ustedes pueden ingresar también Lo que es Digamos cualquier tarjeta de débito O de crédito Ahí ustedes pueden decidir Si lo quieren hacer así Al poner que vamos a pagar en Paypal Como ustedes pueden observar Ya se nos baja lo que es El monto de los 3 dólares Sí Ahora vamos a pagar 54.60 Al monto total Y ahora simplemente es cuestión De dar clic Le dice realizar pedido Y nos va a redireccionar a Paypal Iniciamos sesión en Paypal Si todavía no lo tienen abierto Ponemos nuestra contraseña Damos clic en iniciar sesión Y acá nos aparecerá Ya la pantalla para pagar Si tienen saldo Paypal Les va a aparecer para que se abone Si no simplemente van a pagar De la tarjeta que tengan asociada Sí Yo voy a escoger uno de los métodos Por ejemplo una de las tarjetas Y luego a continuación Vamos a darle clic en continuar Una vez que se ha hecho el pago Como ustedes pueden ver Dice pago exitoso Y ya tendríamos nuestro pedido realizado Sí Simplemente vamos a darle clic Donde dice ver pedidos Y acá nos aparecerá Todo lo que es nuestro pedido Estamos pidiéndole el 26 de noviembre Como ya les había indicado Al principio del video Acá tenemos lo que es los descuentos Y todo Y todo lo que hemos comprado Está acá Sí Son algunas prendas Como ustedes pueden observar ahí Y la fecha también Ahora simplemente de acá Tendríamos que esperar Que nos lo envíen Y para poder hacer Lo que es la playalta Nos vamos hasta acá arriba Podemos dar clic Donde dice seguimiento Para ver un aproximado de entrega Aunque ya nos dijeron anteriormente Y acá nos dice Que entre el 10 de diciembre Al 12 de diciembre Tendría que estar llegando Al casillero Sí Se demora más o menos De entre una a dos semanas En llegar Así que bien Nos tocaría esperar Como ustedes pueden observar Hemos hecho el pedido Ahora simplemente Lo que tenemos que hacer Es esperar A que lo envíen Esto puede pasar De entre uno a tres días Posterior a la compra Realmente es bastante rápido Hoy estamos 26 de noviembre Así que voy a esperar Hasta que lo envíen Bueno que puede pasar A partir de acá No tenemos muchas prendas Así que lo lógico Sería que lo arreglen Un solo paquetito Cuando usualmente Se compra un par de prendas Adicional al pedido Que yo hice Puede ser que sea dividido Shane en Estados Unidos Al igual que muchas tiendas En Estados Unidos Priorizan más Lo que es la entrega Por tiempo Que cómo se hace la entrega Así que en teoría Si pueden mandarlo De diferentes almacenes Lo van a hacer Lógicamente No va a ser más de dos paquetes A lo mucho puede ser Dividido en dos paquetes Y en teoría Podría ser Hasta incluso Un poco mejor Porque así En el courier Ya no tendríamos Que pedir la división Y ya no tendríamos Que pagar adicional Pero bueno Si son pocas prendas Puede ser un solo paquete Así que esperemos Que sea un solo paquete En mi caso Así que bien Yo voy a esperar A que lo envíen Luego volveré a grabar Uno con esto Para ustedes Va a ser unos segundos Nada más Para mí Voy a esperar Estos días Ya estamos acá nuevamente Realmente Me ha sorprendido En teoría No se demoró Casi nada Fue un día Nada más En enviar El paquetito Así que bien Yo dejé que esperara Que pasara un poco De más días Porque bueno No pude grabarlo Inmediatamente Estoy grabándolo Hoy que es Dos de diciembre Porque usualmente Se demora Desde que envía Unas de semana Dos semanas Más o menos En llegar al casillo Así que tenemos Un poco de tiempo Para poder hacer La prealerta Así que bien Voy a indicarles Cómo se hace La prealerta Y vamos a ver Si se envió En un solo paquete O en dos paquetes Vamos a pasar al PC Bien nuevamente Ya estamos acá En el PC Y en este caso Ya es Cyber Monday Bueno las promociones De Cyber Monday Yo voy a hacer La prealerta Y nos vamos Para eso Nos vamos a ir A lo que es Nuestra cuenta Vamos a darle clic Donde dice Mis pedidos Y acá Pueden darse cuenta Que simplemente Nos han arreglado En un solo paquete Eso está muy bueno Porque así Simplemente pagamos Lo que es ese paquete Y ya está Si digamos Nos dividirían el paquete Ya más adelante Les cuento Más o menos Qué es lo que tenemos que hacer Pero en este caso Tenemos un solo paquete Acá tenemos lo que es El seguimiento Y acá nos dice Detalles del pedido Enviado Confirmar la entrega Eso bueno Lo podemos hacer Cuando una vez Que ya llegue Al casillero Si le damos clic Aquí donde dice Seguimiento Acá nos va a aparecer Lo que es El código De nuestro pedido Nuestro código De tracking Y en este caso Nos envían por USPS Es lógico Porque el envío Era estándar Así que tenemos Acá nuestro código De seguimiento Aquí lo pueden observar Y este es el que vamos a poner En lo que es nuestra prealerta Nuevamente regresamos acá A la pantalla de mis pedidos Y para poder sacar Lo que es la factura Vamos a darle clic Donde dice aquí Detalles del pedido Muy bien Acá estamos ya En lo que es detalles del pedido Y ustedes pueden observar Que está arreglado Todo en un solo paquete Acá tenemos lo que es El precio y demás Qué es lo que tenemos que hacer A continuación de aquí Cómo es que vamos a sacar Nuestra factura Realmente es bastante sencillo Hay muchas formas De sacar la factura Podemos hacer capturas Si ustedes lo quieren hacer así Pueden hacerlo No hay ningún problema Pueden ver en su correo El detalle de su pedido Ahí también podrían hacer Una captura de eso Pero he visto que Es mejor y más rápido Hacerlo mediante Google Chrome Así que si usan ya Nativamente Google Chrome No van a tener ningún problema En este caso Yo voy a abrirlo Para que vean Cómo se hace en Google Chrome Muy bien Ya estoy acá En Google Chrome Así que lo que voy a hacer Es simplemente Darle control P Y ustedes van a ver Como ustedes pueden observar Se arregla Básicamente Todo lo que es nuestro pedido Si Ahí tenemos todo Lo que hemos comprado Y nos sale inclusive Acá abajo Lo que es la dirección De envío y demás Eso es lo que se necesita No importa Si el código de seguimiento No está acá No pasa nada El código de seguimiento Más vale en la prealerta Y en el paquetito Que les llega a ellos Van a detallar La prealerta Con ese Con ese código de seguimiento Si Así que no se preocupe Pueden utilizar otro navegador Pueden probar Si es que tal vez Le sale así En Mozilla No sale muy bien Que digamos Así que por eso Utilizo Chrome Para esta situación Así que simplemente Lo que vamos a hacer Es dar clic En guardar Y vamos a guardarla Acá Como factura Chain Y muy bien Hemos guardado Lo que es nuestra factura Ahora simplemente Vamos a hacer La prealerta Acá en Larbox Vamos a darle clic Donde dice Alerta Una compra Dejamos el parámetro Tal como está Acá arriba Vamos a dejarlo Despachar Bajo 4x4 Porque lo que estamos Comprando es 4x4 Vamos a darle clic Aquí en el check Nos vamos para abajo Vamos a darle clic Lo que es en ropa En descripción En este caso Yo voy a describir Lo que viene en el paquetito Perfecto Ahí estamos Vamos a escoger El transportista Como habíamos visto Es USPS Como no aparece aquí Vamos a darle clic En otros El código de trekking Vamos a buscarlo Acá en la página Acá donde dice Pedidos Obviamente Vamos a darle clic Aquí donde dice Seguimiento Y se nos debe abrir Esta de acá Acá tenemos nuestro código De seguimiento Así que lo vamos a copiar Vamos acá Ahí está En nombre de transportista Como les mencioné USPS Tienda donde compraste No nos aparece acá Vamos a darle clic En otra Y el valor de la compra Que era 54.60 Muy bien Damos clic Donde dice Seleccionar archivo Y buscamos nuestra factura Ya está adjuntada Damos clic En el check De acepto Y simplemente Vamos a hacer Nuestra alerta Muy bien La alerta Ha sido satisfactoria Vamos a darle clic En aceptar Y acá Ya tenemos Alertado Lo que es nuestro pedido Sí Muy bien detallado Y tenemos hecha Una muy buena prealerta Ahora simplemente es Esperar hasta que llegue El pedido Como ustedes pudieron observar Esa fue la prealerta En mi caso Enviaron en un solo paquete Lo cual se agradece Pero como les había mencionado Puede ser que sea dividido En dos paquetes Usualmente es acorde Al número de prendas Pero si les llega A pasar eso Lo que harían Serían dos prealertas Lógicamente Ahí sí Ya les recomendaría Que hagan capturas De pantalla Para que ustedes Pueden hacer Un pdf posterior Señalen lo que es Lo que viene En un paquete Señalen lo que viene En otro Y hagan Lógicamente La captura Con el valor De la prenda Si les llegan A dividir Usualmente No suele pasar Pero como les digo Por el número De prendas Capaz Y se pasan Con algunas prendas Puede ser que sea dividido El paquete Como les había mencionado Hay muchísimas formas De sacar la factura Podemos irnos A nuestro correo electrónico Tenemos el detalle Del pedido ahí Una vez que hacemos El pedido Y también posterior Cuando ya nos notifican Que nos han enviado Lógicamente Si tienen la aplicación En su celular Cuando se ha enviado El pedido Les va a aparecer Una notificación O también A su correo electrónico Les llega un mail Diciendo que se ha enviado Su pedido Muy bien ¿Qué pasa a partir de acá? Como ya hemos hecho La prealerta Simplemente tenemos que esperar Que llegue al casillero Hoy es 2 de diciembre Cuando hice la prealerta Lógicamente lo enviaron Después de que compré En teoría un día nada más Así que yo de aquí Voy a esperar A que llegue al casillero Y seguiremos Con el tutorial Pero ustedes Va a ser unos segundos Yo voy a esperar Algunos días Ha llegado el paquetito De Shane Al casillero Con Larbox El día de hoy Estoy filmando esto El 8 de diciembre Entonces más o menos Serían unos 11 días Desde que se envió Recuerden que El 27 de noviembre Fue enviado El paquetito Y ha tardado 11 días En llegar al casillero Lo cual está en los tiempos Que nos decía Shane Que llegaba entre el 10 al 13 De diciembre Llegó dos días antes Así que Está bastante bien Y más o menos Está entre El periodo de tiempo Que les había mencionado En mi video anterior Sobre las compras en Shane La explicación De que les puede salir mejor Más conveniente Como sabemos que llegó Pues bastante sencillo Muy ágil todo Larbox Como ustedes saben Nos avisa Mandarnos un correo electrónico Se los dejo ahí en pantalla Del paquetito Que arriba A nuestro casillero Eso fue el día de hoy En la mañana Con un poco de retraso Un poco de delay Shane también nos avisa Mediante la aplicación móvil O a nuestro correo electrónico Pero descarguen la aplicación Instálenla Que les va a llegar ahí Las notificaciones De sus pedidos Y demás Ahí les dejo una captura Para que vean Me avisó también Pero un poquito tarde Aún así El correo de Larbox Ya avisó anteriormente Bien Les voy a poner acá Una captura Desde el teléfono Ya que en ese momento No tenía la PC a la mano Así que les voy a indicar Ahí cómo llega Como ustedes pueden observar Ahí donde dice Paquetes en Bodega Miami Está lo que es El paquetito Si ustedes pueden darse cuenta Tenemos un código Algo diferente Pues en realidad Es el mismo Sino que siempre USPS Nos da un código incompleto Por así decirlo Pero no se preocupen En teoría Digamos Larbox lo recepta Verifican que El código Tenga coincidencia Con uno prealertado Así que Debería no haber problemas ahí Si por Aove motivos Tal vez Tienen algún inconveniente Obviamente Les van a decir Que no llegó con factura Porque no pueden relacionar El código Para poder sacar la factura Entonces ahí Les habilitarían Lo que es Una opción Para que puedan subir La factura No es nada más Luego de eso ¿Qué más hay que hacer? Pues si tienen una tarjeta De crédito Registrada ya en Larbox No tienen que hacer Absolutamente nada Simplemente Dejan el proceso Todo el proceso De despacho Es automático El cobro del flete El despacho Todo es automático Se va a cobrar Automáticamente De su tarjeta No tienen que hacer Absolutamente nada Si le sale retenido Autorizado En bodega No se preocupen Va a seguir el proceso Hasta que llegue A lo que es Tránsito en Miami O paquete en tránsito Si tienen tarjeta de débito Lo que van a tener que hacer Si tal vez No se les hace el cobro Aunque todavía Tienen ahí unos Pequeños inconvenientes Pero si no se les hace el cobro Van a tener que pagar Por Paypal Se les suele habilitar La opción Después de unas horas O más seguro Al siguiente día En la opción Donde dice más acciones Se la pongo ahí Ahí usualmente Le van a dar clic Y les va a salir Pagar con Paypal Entonces se les habilita Paypal y demás Hacen el pago Y de ahí Continuaría el proceso De despacho Sin ningún inconveniente Muy bien Aquí voy a hacer Un pequeño paréntesis Si dado el caso Como ustedes ven En mi pedido Pesó 2.25 libras Si dado el caso A ustedes Se les pasa de peso Entonces yo les recomendaría Que hagan una división De paquete Como lo solicitan Es bastante sencillo Van a su panel Y ven acá arriba Donde dice crear un ticket Le van a dar clic ahí Luego van a ir Donde dice paquete en Miami Luego van a ir Donde dice reempaque Acá van a escribir Su nombre Que tienen acá Registrado en LARBOX Su correo electrónico Que tienen registrado en LARBOX Y aquí les va a aparecer Su cuenta O sea su número de casilla Lo van a seleccionar El número AWB Es el número de guía Ese número Que usualmente pone LARBOX A las guías Que les llega A su casillero Como guía 54321 UIO 54321 Ya Esas son las guías Y aquí en descripción Van a poner Lo que es un mensaje Diciendo que quieren La división del paquete En 2, 3 paquetes Si les llega a pasar bastante Si no pues Simplemente en 2 paquetes Y luego ya Rellenan lo que es El CAPTCHAD Y le van a dar clic En crear ticket Entonces esto les va a ayudar Para cuando se pasaron Del 4x4 Y puedan dividir el paquete Recuerden que si dividen El paquete Tendrán que pagar Por separado El flete de cada uno Y obviamente el costo Por dividir el paquete Si eso ya se los expliqué En el video que les comenté Pero si obviamente No vamos a pagar impuestos Y también No vamos a estar sujetos Tal vez a alguna sanción Más adelante Así que vamos a traerlo Por bajo 4x4 Y no habría ningún problema Una vez se les haya hecho El débito automático De su tarjeta de crédito O ya pagaron por Paypal Entonces pasará A lo que es paquetes en tránsito Simplemente de ahí Es esperar Nada más Esperar A que se ponga Digamos el camioncito En amarillo Eso indicaría Que ya llegó a Ecuador Está próximo a ser entregado Hoy es 8 de diciembre Y de aquí simplemente Que llegue el paquetito Para hacer el unboxing Les voy a ir poniendo Ahí un story en Instagram Para avisarles Que llegó Y todo Para que vean Más o menos Cuánto se demoró Y lógicamente Ahí editaré el video Y subiré el unboxing Y demás Para que ustedes vean Cómo llegó todo Y más o menos Qué fue lo que compramos Bien Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Toda esta guía Que les hice Sobre las compras en Chain Procuren no comprar Tantas prendas Se puede decir Para que no se pasen Por el 4x4 Y lógicamente No haya problemas En aduanas Si tal vez Compraron más De lo permitido En prendas En cuestiones De tipos de prendas Y así Así que lógicamente Les recomendaría Que sean mesurados En el tema Espero que les haya gustado El video Espero que les sirva Esta información Y nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Chau chau